Lo siento No, no, está bien, lo pospondremos Te llamo luego, ¿de acuerdo? Sí Cara, estaba buscándote Sí, lo sé, recibí tu mensaje, ¿qué pasa? Ah, mi contacto en el banco de Morgan apareció Quiero que lo entrevistes Ah, lo siento, pero es que tengo que hacer algo antes Claro, ¿algo de trabajo? Sí Cara, creo que sé lo que ocurre ¿De qué hablas? Tú, saliendo de la oficina sin estar concentrada No sé de qué estás hablando Crecí en una casa con las personas más mentirosas del mundo Y sé cuando alguien está mintiéndome No debes huir de mí, cara Yo... Oye Si necesitas tomarte más tiempo Solo hazlo Yo lo aprecio, Lena Pero eso no es lo que me ocurre Entiendo ¿Y qué es? Solo dime Es personal Y no quiero hablar de cosas personales en el trabajo Tengo cosas que hacer De acuerdo Hablaremos de trabajo Es un comportamiento inaceptable de un empleado Te fuiste esta mañana cuando te di una tarea No fuiste a las juntas Y ahora cuando tu jefa te pidió un trabajo Lo consideras un inconveniente No gastes 750 millones de dólares En una compañía como favor para una amiga Ni pretendo ser una dueña ausente Soy una empresaria Y esta es una inversión Planeo sacar provecho de esta situación Visitaré a tu contacto del banco Gracias Si queres Si queres Si queres Es Pero Dime El Mi No Mi es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.